¡Puño arriba! ¡Yeah! ¡Pero subame el puño pues! Dale, pego, wey, puño arriba, mano, que lo que la batería seria, vamos, puño arriba, pego! Puño arriba, la gente seria en Perú, dale, puño arriba, yeah, yeah! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Súbele, súbele, súbele, ah! ¡Súbele, súbele, súbele, ah! ¡Mira quién llegó! ¡Epa, epa! ¿Qué pasó amigos peruanos? Soy pela de maracay. Me pidieron que en este momento me lanzara un pequeño freestyle, yo voy a hacerlo. Porque freestyle siempre me mantiene contento, el corazón me salta desde aquí a donde dice Colegio Trento. Hermano, el rap me ha llegado hasta México, se trata de rapear bien y tener mucho léxico. Yo adoro el rap y es como Colegio Trento, porque me ha acompañado hasta lograr el éxito. No sé si leen bien lo que en este momento que estoy rapeando, allá en ese cartel ahora todo el mundo está volteando. Lo que pasa es que necesito cosas para arribar mis frosas, ya dejé las batallas pues mis letras eran filosas. Un día me dijeron pela, parece Ronaldinho, pero no sigas batallando, has asesinado muchos niños. Y yo preferí no hacerlo porque ahora soy rap latino, aunque en estos días me tocó darle coñazo al asesino. El rap se la pasa es siempre reuniones relajadas, con Fox me fui hasta Trujillo, comimos mucho chaufa y fumamos cigarrillo. Hermano, yo vine a sacar mi estilo como una anaconda, siento mucho respeto por la reunión de la rap tonda, porque las batallas son la base del freestyle. Me voy a llevar este recuerdo directo para Maracay, alright? ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Aplausos a la cabeza!